Yeah, Kirabundas Productions, New Collaboration Ahabundas cards, New Balance Mach Х Yep Dios te benda, si te llamas Pag santa kaba, ipairapim namba, resagat Olvan meri, bingo, hoy, odi, rasubunas Susiki, pairapumas, meri, buka, may otras dos Amanatela, edukat, cari, usi, merata, du, buka, ruru Adios, te benda, si Tulaik, tulaik, maupun, remanggi, blong, ples, torre kapiumi Break it down, bijau termelari, heti sore Pag santa kaba, ipairapim namba, resagat Olvan meri, bingo, hoy, odi, rasubunas Susiki, pairapumas, meri, buka, may otras dos Amanatela, edukat, cari, usi, merata, du, ku, baruru Pag santa kaba, ipairapim namba, resagat Olvan meri, bingo, hoy, odi, rasubunas Susiki, pairapumas, meri, buka, may otras dos Amanatela, edukat, cari, usi, merata, du, ku, baruru Adios, te bendan Y sorriet Dabbu, adios, te bendan Dabbu, adios, te bendan Dabbu, adios, te bendan Gracias por ver el video